Muchas gracias por estar con su servidor, Marco. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Este tema tiene que ver con, bueno, ya aprendimos a invertir en acciones o hemos aprendido a invertir en opciones financieras o en ETFs, con fondos de inversión, en otros productos financieros. Aquí directamente en Tinkorsin podemos comprar diferentes tipos de productos financieros. La Casa de Bolsa nos permite comprar como en otras más. Seguramente alguna que tengan ustedes, si es que no tienen Tinkorsin o Tidamity Trade, bueno, se pueden comprar acciones y opciones financieras, entre otros productos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre comprar acciones y comprar opciones financieras? Y, por lo mismo, bueno, ¿qué será preferible comprar? ¿Cuál es la que nos beneficiará a nosotros? Primeramente hay que diferenciar qué es una acción o qué nos brinda de oportunidad para ganar las acciones y qué nos brinda de oportunidad que es una opción financiera. Entonces, acciones en específico, aunque los vamos a hacer también como ETFs, y ya sabemos que los ETFs son una réplica de los índices que existen en el mundo. Bueno, pues, en realidad, una acción es un pedacito, un pedazo del capital de una empresa. Entonces, si una empresa vale un millón de dólares, ese es su capital, ese es el capital, lo que vale la empresa. Si dividimos ese millón de dólares entre un millón de acciones emitidas por la empresa, entonces cada acción valdría un dólar. Es decir, un millón de dólares al valor de la empresa, entre un millón de acciones en circulación de la empresa, entonces cada acción valdría un dólar. Es decir, entonces una acción es un pedacito del capital de una empresa. ¿De acuerdo? El capital de una empresa es el valor de la empresa. Ahora bien, ¿yo cómo me puedo beneficiar al comprar acciones? Pues prácticamente sin descubrir el hilo negro, bueno, pues es comprar barato y vender caro, obviamente. Aquí hay que hacer el análisis para poder comprar barato y vender caro. Esto se hace a través de estudios, de análisis, aquí en los gráficos. Se puede hacer a través de análisis fundamental, sabemos, y también se puede hacer a través de análisis técnico. De hecho, si se hace a través de los dos, el estudio es más completo. Tendrías una mayor oportunidad de ganar y haces al mismo tiempo análisis fundamental y análisis técnico. El análisis fundamental prácticamente es revisar los fundamentos, los numeritos de las empresas, de los países. En este caso, como son acciones, los numeritos de las empresas. En el caso de ETFs, puede ser inclusive numeritos de los países al que pertenezcan las empresas. Al que pertenezca el ETF. Ahora bien, el caso de las acciones. Entonces, el análisis fundamental me responde a la pregunta de qué acción comprar. El análisis fundamental me responde a la pregunta de qué comprar. Y el análisis técnico es el estudio o el análisis de el movimiento de los precios de una acción. Así como están aquí en el gráfico, hacia dónde se mueve el precio de una acción. Hacia arriba, hacia abajo, en qué punto voy a comprar. De hecho, el análisis técnico me responde a la pregunta de en qué momento comprar y en qué momento vender. Porque el análisis fundamental me responde de qué comprar. Por ejemplo, ¿qué compro? La acción de Apple. Ya revisé esos numeritos de la empresa Apple. Veo que tiene buenas ventas. Veo que tiene buenas utilidades. Tiene pocas deudas, pocos gastos. Entonces, voy a comprar. De acuerdo a mi análisis fundamental, me sale la respuesta de que la acción que voy a comprar es la acción de Apple. Pero ahora, ¿en qué momento la voy a comprar? Pues el análisis técnico me dice ese momento exacto en que la voy a comprar. El análisis técnico, de acuerdo a diversas teorías, podemos estudiar como la teoría de patrones, como la teoría de soportes y resistencias, como la teoría de promedios móviles, como la teoría de indicadores, como la teoría de Fibonacci, y algunas otras teorías, y además sus vertientes de las teorías, por ejemplo, dentro de los patrones, dentro de los promedios móviles, ¿qué tipo de promedios móviles? ¿Promedios móviles simples? ¿Promedios móviles exponenciales? ¿Promedios móviles logarítmicos? ¿Qué tipo de promedio móvil? Y todos estos promedios móviles los puedes tú editar aquí a través de TeamCourse. Claro, habiendo estudiado, ¿cuál es el que te conviene a ti para hacer una entrada o una salida, una compra o una venta? Entonces, el análisis fundamental me responde por una parte, acción comprar, ejemplo. Y el análisis técnico nos responde a la pregunta de ¿en qué momento comprarlo? ¿en qué momento vender la acción de Apple? Ahora bien, entonces ya sé la acción comprar y ¿en qué momento comprarlo? ¿en qué momento venderlo? Ahora bien, ¿las opciones financieras también pueden hacer análisis fundamental y análisis técnico? Sí, sí se puede. En realidad una opción financiera es un derivado de las acciones. ¿En qué sentido? Yo puedo comprar contratos me dan el derecho de comprar las acciones pero no la obligación de comprarlas. Una opción financiera es un contrato que te da el derecho pero no la obligación de adquirir las acciones. ¿en qué momento las adquieres? El vencimiento. La principal diferencia de una acción contra un contrato de opciones es el contrato de opciones sí tiene un vencimiento una fecha de vencimiento una fecha de caducidad una fecha de expiración y las acciones no tienen una fecha de expiración. Entonces lo vamos a anotar por aquí vencimiento en el caso de las acciones las acciones no tienen fecha de vencimiento. Nosotros podemos comprar una acción y venderla en cualquier momento la podemos comprar ahorita venderla dentro si estuvimos en día hábil por supuesto y venderla y en hora hábil y venderla dentro de un minuto dentro de 10 segundos dentro de una hora dentro de 10 días dentro de 10 meses dentro de 10 años o dentro de cualquier momento en cualquier momento puedo vender una acción no importa que vaya ganando perdiendo no importa pero la puedo vender en cualquier momento la idea es venderla cuando vayas ganando el caso de las opciones financieras que es un contrato derivado de las mismas acciones entonces en el caso de las opciones estas sí tienen fecha de vencimiento eso lo aprendimos en el curso que dimos por supuesto y la fecha de vencimiento o de caducidad o de expiración que también se le llama bueno dice que ese contrato de opciones tienes el derecho de comprar las acciones pero no la obligación al vencimiento sí tienes la obligación de comprarlas pozosamente si tu contrato vence no lo vendiste antes del vencimiento entonces después del vencimiento tienes la obligación de comprar las acciones por lo tanto que hay un factor entre de diferencia entre las acciones y las opciones hay un factor que permite comprar las acciones o no comprarlas o bien un factor de diferencia entre lo que puedes ganar en acciones y opciones que es el factor es el riesgo en el caso del riesgo lo vamos a poner aquí sabemos que el riesgo está implícito en todos los productos financieros que podemos comprar inclusive meter dinero abajo del colchón tiene un riesgo porque si metemos dinero abajo del colchón y llega un ladrón a nuestra casa se va a llevar todo el dinero de abajo del colchón entonces todo tiene un riesgo todos los productos hasta meter dinero abajo en nuestro cochinito en nuestra alcancía tiene un riesgo entonces pues inclusive llevarlo al banco el banco también puede quebrar y tiene un riesgo todo cualquier inversión tiene un riesgo nada más que hay de riesgos a riesgos ojo el riesgo es directamente proporcional a la ganancia aquí le voy a poner ganancia acá abajo también voy a poner riesgo acá voy a poner ganancia entonces ¿qué es lo que pasa? a mayor riesgo lo voy a poner aquí a mayor riesgo también es mayor la ganancia pero por otro lado a menor riesgo es menor la ganancia ¿de acuerdo? si nosotros queremos tener poco riesgo vamos a meter nuestro dinero abajo del colchón tenemos poco riesgo pero hay riesgo siempre hay riesgo poco riesgo no te va a dar poca ganancia ¿cuánto te da de ganancia de meter el dinero abajo del colchón? al contrario se pierde dinero por la inflación meter el dinero en una compra de acciones o de opciones financieras te da mayor riesgo pero también te da más ganancia el riesgo es directamente proporcional a la ganancia de hecho la ganancia es sinónimo de riesgo y él pero también la pérdida o se puedan percatar si pierdes entonces también vas a tener si tienes mucho riesgo es tener mucha ganancia pero también mucha pérdida esto es lo que pasa en las acciones y con las opciones es lo mismo en las acciones tienes poco riesgo en las acciones de hecho aquí lo voy a poner poco riesgo menos riesgo que las opciones financieras y en las en las opciones tienes un poco mayor de riesgo que en las acciones ¿por qué? ¿por qué hay más riesgo al comprar opciones que al comprar acciones? porque en las opciones financieras recuerden que es un contrato de opciones perdón de acciones un contrato que te da el derecho de comprar las acciones no la obligación antes del vencimiento ahora bien entonces ¿cuántas acciones implica ese contrato? 100 100 siempre las acciones implican 100 perdón las opciones un contrato implican 100 acciones 100 por eso aquí dice en la cadena de opciones opción chain dentro de la pestaña de trade dice que son 100 siempre te pone el número 100 porque el contrato siempre ampara 100 acciones de hecho ahí dice en inglés shares per contract dollar value entonces son acciones por contrato 100 cada contrato un contrato tiene 100 no puede tener 99 no puede tener 90 no puedes comprar 50 por contrato siempre son de 100 en 100 porque puedes comprar 120 o 150 o 102 son de 100 en 100 muy bien entonces por eso mismo la acción está en una especie de apalancamiento en donde entonces en ese apalancamiento ampara 100 acciones por lo tanto bueno pues cuando tú compras un contrato de acciones donde opciones es como si compraras las 100 acciones el precio de las 100 acciones no las estás comprando no las estás comprando estás comprando el contrato pero cuando la acción el precio de la acción se va hacia arriba y tú compraste una acción call empiezas a ganar más el porcentaje de ganancia de la acción por ejemplo Apple ganó 1.15% el día de hoy en bueno el día de ayer viernes al cierre desde la mañana hasta la tarde desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde de México horario de Nueva York de las 9 y media de la mañana a las 4 de la tarde pero esta acción en el día anterior el jueves que cerró en una cantidad al día siguiente en viernes subió 1.50 dólares es decir el 1.15% la acción aquí hubiéramos ganado si hubiéramos comprado la acción de jueves a viernes hubiéramos ganado el 1.15% en opciones financieras está apalancado porque se multiplica por 100 100 acciones por lo tanto pónale aquí dos ceros más y en teoría en teoría porque tiene que ver varios factores que no subía así pero en teoría hubiéramos ganado comprando un contrato de opciones dependiendo del contrato que se compre hubiéramos ganado en teoría 115% en lugar de 1.15% como la acción hubiéramos ganado 115 es decir en la acción ganamos 115% en la opción el contrato de opciones ganamos el 115% el contrato de opciones cuesta más caro que la acción en teoría una acción te cuesta 131 dólares estos contratos de opciones están apalancados están multiplicados por 100 este de aquí arriba se les trae 90 al precio 90 del Apple cuesta 4.205 dólares un contrato de más abajo un de money con una de money los más cercanos al último de los negros te cuesta un poco más caro que el precio de la acción 289 dólares o 235 dólares hay contratos más baratos que el precio de la acción los que están acá multiplicado por 100 .60 serían 60 dólares .43 serían 43 dólares .82 serían 82 dólares 1.09 serían 109 dólares esto es lo que te costarían estos contratos más baratos pero están más alejados del precio difícilmente puede llegar el precio de la acción a estos niveles y puede ser que no ganes esa cantidad al contrario ahora bien entonces un contrato de acciones en teoría una acción en teoría ganaste 1.15 y es decir ganaste solo un dólar con 50 centavos y en un contrato de opciones ganaste la diferencia multiplicada por 100 es decir en teoría 115 si tú compras este contrato 200 que te cuesta 235 dólares y el precio empieza a subir de 131 a 132 y después a 133 134 vamos a pensar que el precio llegue a subir hasta 135 entonces si tú compras este contrato vas a subir 1,2,3,4,5 niveles en la cadena de opciones 5 niveles desde aquí entonces bueno más bien si compraste este de 235 sube 5 1,2,3,4,5 y en teoría entonces tu contrato no costaría 289 ahora 289 ahora lo puedes vender en 1,2,3,4,5 lo puedes vender en 570 dólares entonces ganas de 289 dólares a 570 ganaste prácticamente el doble el 100% un poquito más alrededor del 100% ¿por qué no ganas multiplicado por 100? es decir el valor de la acción 115 1.15 multiplicado por 100 115 dólares ¿por qué no? porque implica los contratos de opciones dijimos que hay un factor que se llama vencimiento este contrato por ejemplo vence el viernes que viene el 24 de junio y al vencimiento tu contrato empieza a valer menos cada vez conforme va avanzando el tiempo el contrato se desvalorice el vencimiento es un factor para que tu contrato gane o baje se valorice o se desvalorice pero no solo la fecha de vencimiento o sea el tiempo sino conforme más te acercas en el tiempo vencimiento al 24 de junio más el contrato puede costar también puede costar menos dependiendo de cómo se mueve el precio de la acción si se mueve para arriba se mueve para abajo ahora bien no solo es el único factor dijimos el tiempo el contrato de opciones también se desvaloriza por delta por volumen por el open interest por otros factores como el delta el gamma el theta vega que son letras griegas y que por aquí hay un video en el canal de youtube lo pueden checar de aquí de bolsa para todos en donde se explica por qué los contratos se pueden ganar más valor se pueden valorizar el delta gamma theta y vega o se pueden desvalorizar más rápido con el delta gamma theta y vega estas letras griegas impactan directamente al precio de la opción voy a poner un ejemplo el delta es un porcentaje vamos a decirlo así en donde entre más cercano esté a uno a uno tu riesgo es más bajo y entre más cercano esté a cero el delta tu riesgo es más alto son contratos más baratos los que están en el delta cercano a cero son de riesgo más alto nosotros vamos a preferir un riesgo en el delta cercano al cincuenta que es un riesgo equilibrado en donde cercano a cincuenta los contratos se valorizan medianamente pero también se desvalorizan medianamente cuando es muy alto el contrato tus contratos cuando es muy alto el delta cercano a uno o uno los contratos se valorizan muy poco también se desvalorizan muy poco cuando es el contrato muy cercano a cero en delta cuando es tu contrato de opciones muy cercano a cero en delta el delta cuando es cero tus contratos se desvalorizan muy rápido pero también se desvalorizan se valorizan muy rápido ganan valor muy rápido entonces nosotros vamos a preferir siempre un delta intermedio cercano al cincuenta por ciento ¿de acuerdo? eso tiene que ver con el delta pero aquí hay un video en el canal de youtube de bolsa para todos en donde ustedes pueden ver las letras de edad se llama letras griegas en cinco en donde ustedes van a ver tiene cómo impacta también el gamma el delta y el delta el tiempo repito es el principal factor entre más nos acerquemos a la fecha de vencimiento más se va a desvalorizar nuestro contrato pero también se puede valorizar ¿de acuerdo? bien entonces en realidad es lo que vamos a preferir comprar ya sabemos cómo actúan contratos de opciones sin contratos de acciones si nosotros somos tolerantes al riesgo es decir si queremos riesgo en nuestros contratos de opciones si nos gusta el riesgo en nuestras acciones al comprar tenemos un poco más de riesgo porque queremos un poco más de ganancia bueno que podemos tener más pérdida entonces se recomiendan que se compren contratos de opciones si no somos tolerantes al riesgo al riesgo perdón no queremos más riesgo entonces preferiremos comprar acciones si nosotros tenemos una cantidad determinada para invertir se recomienda que invertamos una cantidad que podemos perder ¿podemos perder dinero en acciones? sí ¿podemos perder dinero en opciones? sí por supuesto solo que en acciones como tienes menos riesgo una acción puede bajar de precio por ejemplo ahorita Apple está costando al día de ayer 131.56 esa acción de Apple pues puede caer caer y caer y caer y bajar de precio hasta llegar a un valor de 5 dólares ¿podemos hacer eso? pues sí en realidad es muy difícil que caiga tanto Apple pero sí puede caer desde un valor actual que tiene el precio de la acción de 131 puede caer a valores de cero bueno de un dólar a menos que desapareciera totalmente el precio y quebrara caer a cero pero de que puede caer vamos a pensar que de pronto se descubre que los celulares de iPhone empiezan los baterías a calentarse a sobrecalentarse y explotan se prenden entonces ya nadie va a creer Apple iPhone ni computadoras entonces empieza la empresa a vender menos a quebrar o casi a quebrar la acción de Apple va a empezar a bajar estrepitosamente de ahorita de 131 dólares hasta puede llegar a valores de un dólar o casi cero inclusive entonces puede caer y caer y llegar aquí a valores de un dólar sin embargo en ese momento ya perdimos nuestro dinero es no en teoría si vendiéramos en el precio de un dólar en ese momento que cueste un dólar entonces perderíamos de 131 dólares que costó nuestra acción la compramos hasta un dólar perderíamos de 131 hasta un dólar es muchísimo la pérdida muchísimo muchísimo pero solo si vendiéramos en ese momento perderíamos esa cantidad 130 dólares pues perdería solo si la vendiéramos en ese momento si no la vendemos el precio de la acción después puede volver en teoría ¿verdad? en teoría volver a subir y hasta llegar a valores por ejemplo de 300 dólares ¿verdad? llegar a esos valores bueno entonces ¿por qué? porque la acción no tiene una fecha de vencimiento yo la acción la puedo comprar ahorita y venderla cuando yo quiera lo dijimos en cualquier momento y como no tengo una fecha de vencimiento de la acción yo me puedo esperar aunque baje a valores de 1 me puedo esperar a que suba a valores más altos o por lo menos que recupire el precio a 131.56 sin embargo un contrato de opciones es totalmente diferente un contrato de opciones pues yo lo tengo para una cierta fecha por ejemplo 24 de junio viernes que viene la semana entrante entonces si yo vendo este contrato de opciones antes del 24 de junio puede ser que gane pero si no si yo me espero el 24 de junio a las cerca de las 3 de la tarde que cierra el mercado el viernes que viene el 24 de junio el 18 de junio entonces mi contrato de opciones no va a valer nada los contratos de opciones también tienen un gráfico voy a poner un contrato de opciones aquí por ejemplo este entonces déjame poner el gráfico del contrato de opciones voy a ponerlo acá y vamos a ver el gráfico aquí está el gráfico pues este el contrato de opciones de Apple aquí está es el contrato de opciones del 24 de junio de 2022 el call 132 es decir bueno lo cambié pero el que tomé anteriormente ese es el gráfico del contrato no el gráfico de la acción se mueve igual que la acción si la acción sube el gráfico del contrato de opciones va a subir y si la acción baja el contrato el gráfico va a bajar ¿de acuerdo? entonces ahorita este gráfico ¿cuánto cuesta? este contrato de opciones ¿cuánto cuesta? cuesta 192 dólares o sea 1.92 multiplicado por 100 son 192 dólares y llegó a estar en lo más alto este contrato lo más alto a 6.75 dólares o a 675 dólares recuerden que está muy complicado ¿por qué? sin embargo ahorita cuesta esto entonces en velas diarias pero en velas ¿por qué? porque el contrato ya venía desde antes llegó a estar muy alto aquí y ahorita lo más bajo esta semana que viene puede empezar a moverse hacia arriba o hacia abajo puede seguir hacia arriba y llegar otra vez a este valor y puede llegar hacia abajo y llegar otra vez a este valor 1.92 o sea 192 dólares y entonces en ese momento cuando llegue el día 24 vamos a pensar que aquí es el 24 en esta zona el 4 de junio 24 de 1 0 6 de hecho estaría acá disculpen me fui más adelante el 24 de junio está aquí aquí está en esta parte entonces aquí siendo el 24 de junio línea bueno lo que yo haría sería entonces el precio de la acción si sube donde el contrato si sube el precio de la acción subiría mi contrato de opciones si baja el precio de la acción bajaría mi contrato de opciones también hasta llegar al 24 de junio en ese momento yo ya no puedo vender después del 24 de junio a las 3 de la tarde ya no puedo vender ni comprar ese contrato no puedo hacer nada por lo tanto aquí ¿cuál es el valor? el valor no va a ser 2 el valor va a ser 0 0 0.0 dólares ¿ok? porque ya llegué al vencimiento ya llegué al vencimiento de la acción ya no vale nada absolutamente y entonces como se pueden percatar esto tiene un riesgo los contratos de opciones tienen un riesgo si te si llegas al vencimiento y aparte bajó el precio de la acción vas a perder si llegas al vencimiento subió el precio de la acción vas a ganar pero hay que venderla siempre antes del vencimiento ¿de acuerdo? vender el contrato de opciones antes siempre el vencimiento si la vendes después entonces o lo vendes al vencimiento corres el riesgo que tienes que comprar las acciones cuando llegas al vencimiento debes por obligación comprar las acciones además tu contrato ya no vale nada y comprar las acciones al precio strike adquiriste el contrato por ejemplo adquiriste el contrato de Apple precio strike 130 va a costar el contrato de 350 al vencimiento después del vencimiento ya no te vale nada ya no vale nada no lo puedes vender y además vas a tener que comprar las acciones a 120 si compraste las acciones al strike 140 el contrato de costo barato 22 dólares el vencimiento ya no vale nada el contrato vale 0 92 dólares además vas a tener que comprar 100 acciones a 140 dólares no importa lo que hayan costado más bien no importa el precio actual en el que esté las tienes que comprar a 140 dólares ese es el precio del strike el precio congelado al que tendrías que comprar las acciones al vencimiento sin embargo repito para el tema que estamos viendo entonces hay que vender el contrato de opciones antes del vencimiento y obviamente ganas esto se hace a través de los análisis técnicos y fundamentales que vimos al principio el análisis fundamental te responde a la pregunta de qué comprar acción comprar o qué ETF comprar el análisis técnico te responde a la pregunta de en qué momento comprarlo y en qué momento vender esto se hace a través de teorías de patrones teorías de soporte resistencias teorías de promedios móviles teorías de fibonacci teorías de indicadores etcétera y con esto se pueden percatar de qué es preferible comprar entonces un contrato de opciones o una acción en las acciones yo la respuesta sería qué es preferible bueno depende de la tolerancia al riesgo las acciones ya sabemos que puedes de hecho tienes menor riesgo que las opciones también tienes menor ganancia que las opciones una acción deja menos ganancia que un contrato de opciones un contrato de opciones te puede dejar más pérdida que una acción o un ETF ¿de acuerdo? no sé si hasta aquí entonces hay alguna pregunta adelante Marco por favor ahorita que comentabas lo de las opciones ¿los futuros son similares a las opciones o son lo mismo? vamos a hacer un video de los futuros respondiendo a tu pregunta no los futuros son diferentes a las opciones los futuros también tienen un vencimiento sin embargo no es algo que esté digamos apalancado como en las opciones no son de 100 acciones los futuros es un derivado un derivado también de las acciones o de ETF principalmente los futuros Marco tienen que ver con índices son índices de futuros entonces más bien son futuros de índices al revés futuros de índices y ya lo veremos en un video posterior muy buen tema para tratarlo en el caso de los futuros si tiene una fecha de vencimiento pero hay otras cuestiones que afectan a los futuros ya nuestras letras griegas como Delta Gamma Teta y Vega que afectan a las opciones en los futuros afectan a otras cosas principalmente el tiempo ¿vale? ¿Marco? muy bien ¿de qué? ¿alguna otra pregunta? Rey Ari Marco un comentario recuerden entonces ante la pregunta de ¿qué es preferir de comprar? ¿una acción? una opción ¿no? la respuesta es acción tiene un poco menos riesgo las opciones sin embargo te da menos ganancia la acción las opciones las opciones pueden dejar más ganancia que las acciones pero también más pérdida las acciones ¿por qué? porque el riesgo es directamente proporcionar a la ganancia a mayor riesgo más ganancia menos riesgo menos ganancia pero también a mayor riesgo puede ser mayor la pérdida a menor riesgo es menor la pérdida ¿de acuerdo? entonces tiene que ver con nuestra tolerancia al riesgo tan tolerante somos al riesgo como somos nosotros ante el riesgo nos ponemos muy nerviosos cuando nuestro contrato de opciones va ganando pero también cuando va perdiendo o bien todos nos ponemos nerviosos por supuesto pero también tienes que confiar en tus estrategias una estrategia te sirve para una estrategia te sirve para acciones pero también para opciones nada más que ¿qué tan tolerante eres al riesgo? entonces escogerás comprar más opciones y por supuesto lo que siempre he dicho hay que diversificar no podemos comprar más opciones y no diversificamos no echar todos los huevos a la misma canasta eso quiere decir hay que hay que poner los huevos en diferentes canastas si invierto en acciones también voy a invertir una parte en opciones pero no todo en opciones ni todo en acciones porque se cae esa canasta y se rompen todos los huevos ¿de acuerdo? siempre vamos a invertir en todos los productos invertidos en este caso los dos que estamos viendo opres acciones ETFs para también comprar opciones esto lo aprendimos en el curso tanto en análisis fundamental o análisis técnico cualquier duda que tengan ya saben estoy a sus órdenes en teléfono correo estoy a sus órdenes en el WhatsApp y aquí mismo en YouTube pueden poner cualquier comentario si les gustó el video pues un like y lo suscriben lo pueden compartir también muchas gracias si no hay alguna otra duda Marco muchas gracias muchas gracias por estar con tu servidor en esta plática Rey que bueno que te conectaste muchas gracias me dio gusto saludarte Ari como siempre te agradezco que estés aquí y bueno pues ya haremos nuevos videos de la semana siguiente te invito a ellos y que vean los anteriores muchas gracias a todos pasen buen sábado gracias Alfredo buen fin de semana igualmente cuídense mucho hasta pronto gracias